Amigos, hoy hemos invitado a platicar a un político de amplia experiencia. Él ya fue diputado local, ya fue diputado federal, y hoy tiene un puesto que es muy interesante, pero en realidad no sé mucho de qué se trata ni cuáles son sus funciones. Por eso hemos invitado a platicar a nuestro amigo Abel Salgado. Abel, gracias por permitirnos esta conversación acá en El Respetable. Al contrario, Bruno, muchas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de estar aquí en El Respetable, platicando un poco de lo que hacemos desde la oficina de representación del gobierno de Jalisco a la Ciudad de México. Abel, antes de entrar en materia, quisiera preguntarte, aparte de diputado local y federal, ¿has tenido otros puestos? ¿Nos puedes hablar un poco más de ti, por favor? Con muchísimo gusto, Bruno. Bueno, pues mira, son prácticamente 35 años de actividad pública en el ejercicio del servicio público, de la práctica política, donde he tenido la oportunidad de ser diputado local, diputado federal, regidor, dirigente de partido. Esto me ha dado la oportunidad de recorrer todo el Estado muchas veces, de recorrer el territorio, de estar en contacto permanente con la gente y de poder servir a la ciudadanía, que es lo que nos mueve en el servicio público. Entonces, bueno, pues la verdad es que muy contento y muy satisfecho de poder estar en esta etapa de la vida, en un proyecto encabezado por un liderazgo como el del gobernador Enrique Alfaro, y de poder trabajar de la mano con él, desde una responsabilidad que hoy implica, pues, el poder difundir y promover a Jalisco en la esfera tanto nacional como internacional. Precisamente, eres el jefe de oficina de gobierno de Jalisco en la Ciudad de México. Sí, la dependencia se llama Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales, lo que generalmente se ha conocido como la representación del gobierno de Jalisco o la Casa Jalisco en la Ciudad de México, es la tarea que hoy tenemos, y desde allá, bueno, pues promover y difundir lo que se hace en el Estado de Jalisco, las políticas públicas exitosas, buscar la vinculación con el cuerpo diplomático, con las diferentes representaciones, embajadas, organismos internacionales, y por supuesto, pues con el gobierno federal, con los poderes de la Unión, Cámara de Diputados, Senadores, Poder Judicial, y evidentemente, pues también todas las dependencias de la Administración Pública Federal. Es una tarea muy interesante, la verdad es que ha sido una gratísima experiencia, porque además hay mucho que presumir de Jalisco y hay mucho que decir de Jalisco en este contexto. Aparte de difundir los asuntos de Jalisco, me gustaría que nos platicaras cómo nos ven a Jalisco desde el DF. ¿Cómo nos ven a Jalisco? Mira, sin duda alguna, Jalisco es, si no el Estado, uno de los Estados que mayor interés despiertan en la comunidad, tanto nacional como internacional. Somos un Estado en donde hay un gran interés para generar inversiones, para venir a desarrollar proyectos, somos el gigante agroalimentario de México, somos un Estado que ha consolidado su parte de industria de alta tecnología y todo esto, evidentemente, que hace que los ojos del mundo, de las embajadas que están destacadas en la capital del país, de muchos organismos internacionales, de las agencias de la ONU y, por supuesto, también de muchísimas empresas y corporativos de carácter nacional e internacional, nos volteen a ver. Somos un Estado que ofrece grandes oportunidades y que genera muy buenas expectativas en materia de inversión económica, en materia cultural, en materia turística y, bueno, pues la verdad es que todo esto nos da la posibilidad de ofrecer una gama muy interesante para que podamos construir estos puentes y estos vínculos a través de la firma de convenios, de acuerdos de colaboración, de memorándums de entendimiento que acerquen cada vez más a Jalisco y que nos expongan a nivel mundial. En el concierto nacional, si bien nosotros estamos acá en Jalisco y nos echamos porras mutuamente, en realidad, ¿cómo sientes tú a Jalisco en relación con el resto de los estados? ¿Con qué otros estados compiten realmente? O sea, ¿cuál es el análisis que tienes de Jalisco en el concierto nacional? Jalisco es un Estado que tiene el reconocimiento y el respeto de los estados o las entidades federativas del país. A Jalisco se le reconoce primero por lo que representa histórica, culturalmente, pero también hoy se le reconoce y se le respeta por los grandes avances y logros que ha tenido durante el gobierno de la administración del gobernador Alfaro. Un Estado que se ha consolidado en la parte económica, en la parte de la innovación, en la parte de la atracción de inversión, pero que también ha dado pasos muy importantes en la consolidación de su estrategia turística, en la consolidación de, por ejemplo, la parte que tiene que ver con la movilidad. Nos reconocen mucho por eso y somos ejemplo en todo lo que se ha hecho a partir del rediseño de las políticas públicas en materia de movilidad urbana. Y esto nos permite estar siempre en una interacción y en un diálogo en donde los estados del país buscan tener este acercamiento con Jalisco para poder compartir las buenas prácticas que hemos venido consolidando durante estos años de administración. Sabemos que recientemente estuviste en una reunión representando al gobernador con otros representantes de otros estados. Los invitó el INE para ver el asunto de la seguridad en los estados rumbo al 2024. ¿Qué salió de esa reunión? ¿Qué análisis salió? Justamente, y me da mucho gusto que me lo preguntes, porque esa reunión fue convocada por la presidenta del INE y por el gobernador de Oaxaca que actualmente preside la CONAGO. Y en esa reunión se platicó de los temas de seguridad, pero también se platicó del tema de los convenios para poder compartir información y de algunas otras cosas donde Jalisco también es líder, donde hemos ido avanzando de manera anticipada para poder generar las condiciones en este ámbito electoral de que se permitan generar transparencia, certeza, colaboración y todo esto fue reconocido en este evento por parte de la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Entonces, en esta parte creo que vamos en un muy buen camino para que el 24 sea un proceso electoral en el estado de Jalisco donde las condiciones de transparencia, de igualdad, de equidad se den de una manera muy contundente. ¿Y cuáles son los retos rumbo al 2024 en Jalisco? Los riesgos y los retos, sin duda la seguridad, ¿no? Bueno, la seguridad evidentemente es un tema que implica un reto a nivel nacional donde Jalisco no está exento. Es evidentemente un reto muy importante. Yo creo que este tema junto con otros de los temas que estamos hoy inmersos en este proceso electoral pues son retos muy importantes que tenemos que asumir como estado y que tenemos que platicar con las otras entidades del país y con las autoridades federales para poderlos sacar adelante y poder tener un proceso que evidentemente genere las mejores condiciones de certeza a la ciudadanía. Abel, y tú que estás allá en el DF, ¿cómo ves desde allá esta coyuntura que está viviendo Movimiento Ciudadano con el gobernador Enrique Alfaro y el distanciamiento con Dante Delgado? ¿Cuál es la evaluación que tienes? ¿Eres Tim Alfaro o Tim Dante? Ah, indiscutiblemente mi compromiso, mi lealtad es con el gobernador Enrique Alfaro. No soy yo a quien le toque opinar o platicar de los temas que tienen que ver con el asunto de partido. Sin embargo, veo con mucho gusto cómo el liderazgo del gobernador Enrique Alfaro se impone a nivel estatal y a nivel nacional. Yo creo que el gobernador Alfaro ha sido muy asertivo en defender lo que desde Jalisco se ha construido y lo que Jalisco le ha ofrecido y le ha otorgado en diferentes procesos electorales a Movimiento Ciudadano. Sin duda alguna el liderazgo de Enrique Alfaro es un liderazgo que va mucho más allá de colores. Es un liderazgo que está comprometido con los habitantes del Estado y me parece que esa posición que hoy defiende de manera muy acertada y con una gran firmeza el gobernador Alfaro pues es una posición de congruencia que va justamente a darle respuesta y a darle certeza a los habitantes del Estado de Jalisco. Particularmente tú ¿qué papel vas a jugar en el 2024? ¿Vas a regresar al Congreso? ¿Qué aspiración tienes? Yo tengo un compromiso muy claro con el gobernador en el sentido de acompañarlo hasta el final de la administración. La invitación que él me hizo fue más allá de una invitación de carácter partidista pues una invitación a sumarnos a un proyecto de gobierno a un proyecto que tiene una visión muy clara de lo que es y en lo que queremos que se convierta el Estado de Jalisco y mi compromiso es totalmente con él y hasta el fin de su administración. Tengo la plena confianza de que lo que está haciendo el gobernador Alfaro en materia de gobierno es lo correcto y es el camino adecuado por el que debemos transitar y de mi parte pues siempre estaré poniendo lo que a mí me corresponda mi esfuerzo mi experiencia mi conocimiento para contribuir en esa consolidación. Pues Abel Salgado jefe de la oficina de gobierno de Jalisco en el DF muchas gracias por esta conversación acá en El Respetable. No hombre al contrario Bruno gracias a ti por la oportunidad es un gusto volver a estar aquí en El Respetable y pues un saludo a toda la gente que te ve y escucha de manera cotidiana muchas gracias.